Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres que te diga primero? La buena, muy bien. Así es, mijito, arranquemos por la buena, porque de malas noticias estamos rodeados a diario, mi amor. Bueno, Mingo, la buena noticia es que la justicia internacional condenó a cadena perpetua al carnicero de los Balcanes. ¿Recuerdas al carnicero de los Balcanes? El general Raco Mladic, el maluco ese que fue el responsable de uno de los genocidios más cruentos del que Europa haya sido testigo. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Mingo, al carnicero de los Balcanes le ratificaron la sentencia que le dictaron en el 2017 y lo condenaron por genocidio y crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia desde 1992 a 1995. Bien merecido que tiene su castigo, que pague por los crímenes que cometió, que cumpla su condena y que cada hora en prisión sirva para compensar a las madres que perdieron a sus hijos bajo la mirada de este señor que, imagínate, intentó apelar la decisión del tribunal alegando algo así como que él cumplía órdenes. ¿Tú has visto? ¿Tú sabes quién le daba las órdenes a este tipo? ¿No? Nada más y nada menos que el mismísimo Milosevic, que se salvó de cumplir su condena porque le dio un infarto en su celda de la Haya. Otro de esos perversos megalómanos de los que está llena la historia. ¿Recuerdas todo eso, Mingo? Horrible, horrible que fue esa época, la de la ex Yugoslavia. Yo me acuerdo, yo me acuerdo y mira que era una muchachita, pero siempre me gustó estar enterada de lo que pasaba en el mundo. Bueno, Mingo, esa gente, el Milosevic, el carnicero de los Balcanes y el otro, el otro, ¿cómo es que se llamaba el otro? Eran tres, Milosevic, Mladic y Karasit, el ex líder servobosnio, Mingo. Sí, sí, ellos tres tenían entre ceja y ceja lo de la limpieza étnica y por eso asesinaron a más de 8.000 musulmanes de Rebénica, de los que querían deshacerse para crear la Gran Serbia luego de la disolución de Yugoslavia. Muy complejo, muy complejo ese conflicto, Mingo. Leí a raíz de esa noticia que este trío diabólico fue el responsable de la muerte de cerca de 100.000 personas y hubo más de 2 millones de desplazados, mi amor. Fueron duros, muy duros esos años por allá, por aquellos lares de Bosnia-Herzegovina. Ay, tan bonito que suena. ¿Bosnia-Herzegovina? Nadie imaginaría que con un nombre tan bonito hubieran padecido tantos horrores. Pero, ahí tienes tú, Mingo. Hay una buena noticia, hay una buena noticia. La justicia tarda, pero llega. 29 años, Mingo. Pero le ratificaron la cadena perpetua a Mladic. Es que al tribunal no lo compadeció ni siquiera el hecho de que el carnicero de los Balcanes sea un viejito y que eso de la cadena perpetua para un viejito de su edad supone exagerado. Consideraron que es un asesino y punto. Que, por cierto, mucho tardó en estar tras las rejas porque, no te creas, Mingo, apenas tiene 10 años en prisión. El Mladic estaba escondidísimo y fugadísimo hasta que lo atraparon. Y le dictaron sentencia por primera vez en el 2017. Hace nada, es verdad. Esa fue la sentencia que apeló y perdió. ¡Bien hecho, plátano, hecho! Que pague por los crímenes que cometió sin que nos conmuevan sus canas y su carita de abuelito bonachón. Mingo, que ¿cuál es la mala noticia? ¡Ay, Mingo! La mala noticia es que el Tribunal de Justicia Internacional, entiéndase, la Corte Penal Internacional, tardó 29 años en hacer justicia. ¿Qué esperanza para nosotros los venezolanos? ¿Estaremos vivos cuando el Tribunal de La Haya declare al carnicero de Venezuela culpable y lo condene a cadena perpetua? Casi 30 años tardaron para considerar al carnicero de los Balcanes. Casi 30 años, Mingo, para condenarlo. Ahí te lo dejo. Cambio y fuera. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy?